hola hola vale vamos 6 spots o como? con tu carta mi carta me la llevaron por qué no me conecto las espera mata esto tengo una carta tengo carta aquí pero por qué me colecó las 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 manas donde le salió de los huevos tío de verdad no entiendo nada tío te voy a estorbar en este no entiendo tío no entiendo por qué bueno ya veremos no un segundo por qué me colocó las manas donde le salió de los huevos tío no entiendo nada no entiendo nada de la vida o sea cuál es el problema que qué problema tiene o sea por qué por qué ahora las colocó donde quiso tío estaba bien configurado no entiendo nada las colocó donde le salió de los huevos las manas eh pero donde le salió de los huevos literal puta vida pero si no tengo más slots de verdad queda aquí tío yo qué sé vamos a ver esta es la polla ¿loreo? sí ¿a más ese de espado o? sí sí mierda ah vale sí que la traje menos mal era lo que me faltaba ya era lo que me faltaba alguien está despreocupado de tira y que le explote eso y que me hagan por ti de comprar el atlas te lo podría haber comprado yo hace unos segundos pero mira la ya desocupado hace mucho tío sí llevamos desocupados hasta ahora justo hasta ahora justo hasta ahora justo 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 hasta ahora mismo o sea vas a tener que perderlos corriendo a la izquierda o no si no vienen pues no tienes que perderlos no si vienen todos aquí mira me están dando una paliza que flipas eh eh aquí ¿Vivo? ¿o? no lo sé creo que es plan ¿no? no lo sé va a poner plan no lo sé oh level up por cierto let's go ahora tienes ya el arma sí la prueba quiero probar una vuelta así a ver fíjate y yo porque igual necesito más waches es que me meten eh me meten me meten eh guau ¿y cómo tienes las sphinx si no los clipwarden? ¿tú viste mucho arriba? eh arriba sí ¿cogí la de hielo? dime que cogí la de hielo no cogí la de hielo para ir ahí dentro ¿de verdad no cogí la de hielo? no cogí la de hielo tío mmm pero no la vas arriba tú no cogí sí no cogí la de hielo tío me cago en la puta ahorita no vamos a hacer el spot de arriba entonces ah ahh fíjate ¿qué pasa? no oficiarte floating ¡lo importa! ¡no, no, no! ¿todo bien? ¡no! a ver cuál es la Dedea ¿es esta la Dedea? Sí Vamos a probarlo Estos manos A ver, vas a ir Guau A ver, me meten bastante, ¿no? Tío, el juego tienes que hacer en el medio Ahí, ¿no? Como lo que estábamos haciendo con Con Biosi Bueno Es aquí, ¿no? Corre, corre, corre Pues no Tú lureas el norte Y si va a ser Y lo intentamos Vamos ¿Te sentes bien con esa, no? Sí O sea, me robo mucha vida Me meto bastante Pero No sé si solo podría cazar aquí Voy a hacer un pulo aquí, ¿eh? Ok No sé No sé Meto mil hostias de 1400 Roba muchísima vida Está guapa Sí, las sanguíneas son la clave del éxito, parece Las sanguíneas son Las sanguíneas son Son la clave del éxito Yo lureo a esto y te voy a... No, es una pulox No, es una pulox Mata, ¿no? No, ¿por qué? No, no No, sí Listo Y esa play de jugar basura La estoy... El chat es nuevo La estoy... Tirando pa' arriba La estoy tirando pa' arriba La play es, o sea, no... Es simplemente para quitarle el interrogante Es para quitarle el interrogante Mmm... Ya está Ya está Ya está Ya está Aún mete buenos leñazos, ¿eh? Pero bueno, no está tan mal, tío Y UAH No estoy desfameando, tampoco Está guapa la nueva, ¿eh? Está guapa, está guapa Está guapa Si paras ahí, mal No llegué a comprarme el bus ¿Me lo compro? Ya, Lenny ¿O no? Si quieres, yo voy a estar Y ahora estoy seguido Ya, ya está listo Ya, claro Es que no tiene el autobús Aún puesto Tío, qué gilipollas O sea, no te hagas el UAH Pero pienso que se me va a venir uno Entonces Quería dar esa vida La mayigual al sur Y curarte, normal Pero nunca vino conmigo ¿Qué crees que ya da? Pongo el de daño, ¿no? Sí, pongo No necesita nada, ¿no? Pongo el de daño Le acabo de meter 2-2-2 A los Crip Wardens ¿Lo tienes en daño o no? Ahora me acaba de relear Justo ahora Y la Drogafina me acaba de tocar Otra vez en el loot Deberías ir tu primero Como no corras Bueno, no sé Yo creo que voy a acabar estampando Este char, ¿eh? Pero sí que se notan los esquís Digo, hostia Le acabo de meter 2-2-2 A este Sí, yo vi Sí, yo vi Está un poco roto, ¿eh? Está un poco roto este char Me gusta, me gusta Me gusta la sanguínea 10 de 10 10 de 10 ¿No? Bueno No Te le abro acá Mejor aún Mejor aún ¿Me oíste? Sube como lo que hacía yo ¿Qué? ¿Cómo? Sube como lo hacía yo Y te vuelves Que vayas muy al norte Y después vuelvas No No Tranquilo, tío Que no voy a... Hostia, te estás mal puesto Al final ¿Cuánto te salías acá? Barato, barato Barato 5k Regalado Sí, un regalo Creo que necesita el dinero Un regalo Más de lo que me gustaría reconocer, chicos Mucho más de lo que me gustaría reconocer Bien, hijo de puta ¿Qué va bien? ¿Qué haces? ¿Pero por qué quieres, no? A ver, tenía una box buena en el sur Y ese no sé por qué se volteó, la verdad Bueno, era ya ¿Ahí? 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 Hostia, eh, debería haber traído la de hielo, tío. Creo que no tenemos respawn. Deberías haberme cruzado, también te lo digo. Sí. Y no tengo arma para ir ahí porque es de Leath la que llevo puesta. Sí, es que ahora llevo más daño que tú. Antes no lo hacía con el otro. Juan Jumberto no hacía más daño que vosotros. Coño, cabrón, me tenías en el... Creo que yo... Actualmente es imposible ganarte. Lo tenía, eh. Sí. Pero... Está bien, no pasa nada. Me voy a cazar una hora entonces, ¿no? Te dije que iba a estar un boost aquí. Después del boost le damos a lo de... A lo de... A lo de... A lo de... A lo de esto y a lo de lo otro. Y esto es lo del monster y lo otro es una pun si queréis. A lo de esto. A ver, ¿viste? Ah, fui... Vine para... No sé. Ah, ¿viste? No sé por dónde viste, tío. O sea, ¿viste para la entrada? Sí, sí. ¿Viste para la entrada? ¿Qué bro recomiendas para dar KS y hacer bosses, bro? Yo, eh, RP para bosses y para dar KS necesitarás un MS, ¿no? MS. Necesitarás un MS para both. Con el RP vas más cómodo en los bosses. Pero para KS tienes más daño con un MS, ¿no? Un tuyo, yo. Mejor. Pero bueno, un RP para KS. Un RP para KS. Un KTKS, tío. Estoy intentando comprar el Bottle of the Whistler Web y en el momento me dicen, mmm... No sé. No sé qué es eso. El Bottle of Whistler... O Bottle of Whistler Bear. Igual es porque no estás en esa quest. O sea, igual porque no has pedido esa misión o algo así. ¿No trabaja hoy, Tonchi? No, nunca. Artore, entonces RP o MS, el que más te guste, tío. El que más te mole. Hacer aún cosas en la serie. Son cosas. RP para bosses, MS para KS. Depende. ¿Qué vas a hacer más, bosses o KS? ¿Y qué te gusta más? Yo cogeré el que más me gustase. Qué buena, tío. Este es para hacer la cuesta de... Pues no sé. Igual no tienes acceso a Blackbird. Igual no puedes comprarle en Blackbird. Si no puedes comprarle en Blackbird. Exactamente en 57 minutos estamos disponibles, Lájaro. Es el boost este que me acabo de lanzar. A ver qué tal el bicho está. No sé cuánto levantaremos aquí. ¿A cuánto vamos? Al 4.5 y subiendo. Sí, así. Pero no hay bichos. Porque en el anterior no está tan muy... 2.777. Le metí a Krippwarden. ¿Oísteis? 2.77. Está muy roto esta AXE. Hay que tener un balance. Dar KS solo me quita la posibilidad de sacar dinero y hacer solo bosses. Si el KS no compensa. Entonces necesito lo que sirva para ambas cosas. Pues MS. MS te sirve para las dos cosas. Y RP te sirve para las dos cosas. EKA no. EKA es más la vidiosa para dar KS. Yo diría por el MS o por el RP. Ah. Bueno, te empiezas a soltar un poco más, ¿ya? Y... Si sé que no me hagan bachetar, puedo inventar cositas. Hasta que no te lo que respa no lo hago bien. Y eso es algo que... No te vas a chotear con un prismatic ring incluso. O con buenas otos hongos de Holly. Ah, no, aquí no, aquí no, aquí tengo algo mismo. Tienes un hit de 2.977. Hostia puta locura, eh. Está un poco rota esta Axie, eh. Está un poco rota esta Axie. Está un poco rota esta Axie. Está un poco rota, eh. Es que lo que robo, por tomar igual, solo retirar yo Por eso creo que tenia que renovar, si no se venia uno para mi y no te he curado Échate a la derecha Y no puedo salir Que buena Al final fue peor el remedio que la enfermedad Voy a hacer el pool del norte Creo que va a haber que hacerlo de vez en cuando No has corrido lo suficiente Vale No podría ser todo perfecto Tienes un lither hair que se lo tengo, Anas Un lither hair El sun, eso es lo del sol, ¿no? El sol, ¿no? Tendría que vértelo Hace muchísimo conocido que hacen goanas Creo que los despaché Debería verlo Me acuerdo porque llené el suelo de la guild house de ellos El corazón de lagarto es rojo, ¿no? Es un... Me suena, ¿eh? Me suena que... Me suena que es el coso rojo Como... Yo me violas en daño No Negro no es... No, no, no No, no, el negro no lo tengo Y eso, ¿cómo se consigue? No me suena, ¿eh? Eso me suena de que tienes que hacer algo para sacarlo Me suena que tienes que hacer algo para sacarlo, tío Me suena que hay que hacer algo para sacarlo, ¿eh? Casi negro Sí, creo que ya sé cuál me dices Pero creo que tienes que hacer algo, ¿eh? Como matar algún minibus o algo, ¿no? Compraros uno, ¿sabía? En el market 3.600 A mí me suena que hay que hacer algo, ¿eh, chicos? O sea, hacéis algo y lo conseguís A mí me suena que hay que hacer algo, ¿eh, chicos? Tengáis library con la de... Con la de fuego, chaval ¡Guau! Unas goanas semi-rail... ¡Lolotean las goanas! No me suena de nada, chaval No me suena ni de... Ahora lo veo Pero soy 300 Eso es malo A ver, DUOED... Podéis ir, ¿eh? DUOEDK Podéis ir al puentecillo Y solo ir al sur Y vais matando ahí poco a poco Que yo he ido ya EAR Protection Y Fire Protection Yo he ido, ¿eh? Que LED se ponga en un Energy Bomb Y ya está Sin problema Ah, que viene a nivel 4, vale Vale, 3000 ¡Hala! He mejorado mi hit 3.393 Acabo de meter Fue el máximo Ya le hice 600, cabrón En Gran Ico LOL No, pero fue... Se sumó con algo, ¿eh? Se sumó con algo No, 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 no Créeme que no El voz de Leon es que una guana lo matasteis El voz de Leon es que una guana lo matasteis El voz de Leon es que es una guana lo matasteis Eso luego con LD, con Stomper, vas ahí bien, ¿eh? O sea, que tiráis en el tribón y estar por la entrada No vayáis a lo kamikaze Porque... ¿No te has puesto esto, sí? Si no, has hecho un cable luego, yo No te la tiro muy pronto para que... Para que dure, para que dure, ma Entendí, yo entendí el mensaje Eso yo entendí Buah, chavales, que está rotísima la puta Axie esta de los cojones, chavales O sea, no sé Va como picha al culo Y si tuviese las legs que me potencien el Exori Grand ¿Cuántas watches gastaste? 60 ¿Cuántas? 60 60 Pero... Pero... Sí, 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 y necesarias, es verdad O sea, la verdad es que... No es que no estoy abusando No estoy lanzando Casas Supremes Y cuando digo que no estoy lanzando... Bueno, lancé 100 Es bueno, eh Pero voy a dos manos, claro Voy a dos manos, claro Y no estoy soltando el botón de lutito Al final no era yo tan malo haciendo daño Es que tenía un charque bueno Tenía un charque bueno Yo le daba los botones, pero no... No salían Nueva Aga tiene mejores skills, sí 122 más 5 Y el otro tenía 104 más 4 A mí me encantan dos manos también Es más... El más 5 sigue estando, cabrón, calla El más 5, sí, claro Pero entonces era más... Este es 122 sin el más 5 Por esto, pero sigue estando el más 5 Por esto, pero sigue estando el más 5 Se nota, sí, sí, se nota Se nota bastante, sí, se nota Se nota Se nota Eh, no tenemos respawn, tío No tenemos respawn No tenemos respawn O sea, no hay respawn, básicamente A menos daño, cabrón Me vuelvo a poner la de soul No, no hay respawn No hay respawn No hay respawn Sí, ya me cambió No hay respawn Hostia mí, yo me trapo, hombre 118 está bien, cabrón Más 5 128 más 5 es una locura No hay Sí pues Está bien Sin más Bueno pues esto es todo chicos Compres de echar solo para hacer esto Let's go Y bueno tengo más que tú Tío que estás haciendo Diagonal 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 Madre mía chavales Puto tonche Me iba a devolver tío Te digo ahora Me iba para el sur Que si te devuelven a Thais No pero mi jugada era ir al sur otra vez Nada más que te moviste a la derecha Porque al principio estaba fácil Al principio estaba fácil Seguimos sin nombre para el acá Eh chavales Seguimos sin nombre para el acá ¿Qué haces? Madre mía Madre mía Perdón Mucho tío ¿Qué dice Kithy? Yo estoy en el proceso De transferir las casas Jumbloc Jumbloc Jumbino Jumbino A ver si, no A ver si Buenas, ¿qué tal, tío? Yo mal ¿Qué asunto? Introlchi, introlchi 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 Oh, qué feo, ¿no? ¿Hay muerte? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá al spot o qué? Sí, sí, porque hay que matarlo, tío Pues no vengas ahora, ¿eh? No Ya va a ir sub, tío Pero aquí no hay nada, bro Por eso ya hay sub A través de estos medios muertos Y matarlo Vale Yumbex Yumsanex Yumsanex Deja, yo la lanzo Para que no pierdas el ¿Cómo te llaman? Me llaman el Vigas En el reele Yum and Me Hay un gran hico Está rotísimo, ¿eh? Buena compra este char, ¿eh? Buena compra este char, ¿eh? No, no Buena, buena Hola, Joseph ¿Qué tal? Jaime Emir ¿Qué tal estáis todos, chicos? Bienvenidos a YouTube Estamos con el rafle de nombres Para este char Yumbex Yumbex lo han dicho, ¿eh? Lo de Yumbex lo han dicho Pero Es que me gusta Jumberto, tío Y si Jumberto no estuviese pillado Lo que le espera Dentro de poco va a pillar a Jumberto En skills Campa ¡No! ¡Era el norte! Este qué bueno ¿Sabes que te dio la oportunidad de ir aún? Sí, sí, sí Yumbeke Yumbako Me llamaban Yumbako, tío Yumbako me llamaban Pero Yumbako no me gusta No me gusta Yumbap Hostia ¿Tú tienes bicho ahí? Ala, buena Ponle Jumbergas Yo creo que Ese va a estar más prohibido que Jum Que Martivirivirivirivir Jumberto Martivirio Que leo Yo creo que Tenemos aquí un pool ¿Eh? Y una toolbox Ah ¿Qué inventas? Pero tienes que ocultarme Para acabar No, porque no quería desgrosarte Jumberto con dinero Sí, Jumberto con dinero Después de la notificación Que me acaba de mandar La asunta Igual es Jumberto El que vive debajo de un puente Lo tenemos aquí Vale Mejor aquí No Ay Ándale Muyallo Casi lo conseguimos Yo un poco Yo un hueldo esplumado Y me imagino si no hubiesen Ufiado esto O nerfiado en nuestro caso De que el El gano de pegue tanto Jun muerto Jun muerto Jun muerto Suena La de jun muerto Suena La de jun muerto Me gusta Me voy Hola Ay tío Casi, casi Jun muerto De verdad Chavales Jun Casi Jun muerto De verdad Porfa Desea yo Casi Jun muerto De verdad No sé si sale En el clip No sé si sale La verdad Guau La rumba se acaba de perder La madre que la parió Jun Vaxe No es mala Jun Vaxe No es que Empecé tarde Con la Supreme Asus de Tonsi Vida del streamer Vida del streamer Chavales Prestea Dale Prestea Hola Ah ¿Me tienes? No, no me tienes Sí, sí Te tengo La rumba Perdidísima No entiendo nada Pero ¿Qué pasó? Que ahora Te están dando Un poco Más de Digo que está Hace poquito No sé ¿Qué le pasa A la rumba Ahora? Aquí Con la luz Encendida Es increíble Tío Es increíble Es increíble Ah, vale Bueno, ese es cuando me gustó Era para ver si era No, pero sí Jun Vito Templo Jun Vito Templo No, no es Z Jun Vito Templo No, no sé No sé cómo llamarlo Hay que conseguir un nombre Para él Eso está clarísimo Eso está clarísimo Jun Vito Templo Jun Vito Templo Sí Voy para allá No sé La experiencia no es buena Tampoco La experiencia no es buena Podría conseguir Enagas perfectamente Un poquito menos Pero son charnitas Podría ser a mañana Enagas de eso Podríamos mejorar Si subimos ¿Cómo si subimos? Si hacemos el pul ¿Qué pul? ¿Qué pul debemos hacer? ¿Qué pul debemos hacer? ¿Qué pul debemos hacer? El de los... El de los de los de pago Los hurdys Pero no traje nada de hielo Por eso Pero ese pul es el que nos ayudaría Para la experiencia ¿Paso? ¿O no? ¿Para mí? Bueno ¿Qué dijiste? Nada ¿Era conmigo o no? Sí, era contigo ¿Era si iba a la derecha o no? Está bien ¿Qué haces? Si no... Es que... Es que... Es que... ¿Qué sabe? Porque no me da miedo Nada más ¿Qué rueda llevas con SK? Pues Taji Llevo Doble... Doble XORI más Doble XORI más Doble XORI más Llevamos Ahora te lo enseño Deja que diga el pul Y te lo enseño en la Wii Ah, qué buena Ah, qué buena Me llevo esta Doble XORI más Y esto No está mal No está mal, eh No está mal En el KST O sea No he comprado Mal bicho No he comprado Mal bicho No El... 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 Está bien El problema es de precio El problema ha sido el precio El precio ha salido carillo Por la impaciencia del streamer Con la sanguina igual te renta Bostear el XORI gran El XORI gran Hostia También es verdad Igual sí, ¿no? Igual sí, ¿no? El 6,90 Desbloquea el doble XORI gran Hostia Pues sí Ahí sí que me... Pues nada Vamos a rusear Vamos a rusear levels Vamos a rusear levels Entonces ¿Cómo se nota? Pues igual Igual sí es Que yo estoy muy chapado El XORI más Pero igual es Hora de probar Otras builds Porque no sé Ni qué hace esto ¿Esto qué hace? Buah, cuánta letra No sé qué hace Algo hará XORI más Si lo tienes charmeado Si no XORI gran Yo tengo charmeado Claro, lo tengo charmeado Por eso Pero Hay unos Respan que no Mira qué bien te viene Para practicar las vueltas Sí, estoy en cuenta Creo que se le va mejor El doble XORI El doble Te va mejor El doble AMCOR No sé ni qué es el AMCOR El hechizo ese Para correr ¿No? Por ahí Y ando por aquí Y ando por aquí Más con dos AMCORI El uno Me da Buenas amuletos Hostia, buenas Gracias No sé Todo junto Esto Última media horita Entonces Estamos probando ¿Eh, cariño? Es nuevo Me apetecería ir a Ice Library O en la de fuego Buena sanguíneo Uy Eso sí va a ser Reply No Te quedaste en el spot No podía Pero ganas en atrás, cabrón Tienes dos No, no me gusta eso Bueno, está bien Y aún le hemos subido un level Al echar, ¿eh? Que no le hemos bajado Me gusta esta montura Siempre quise tenerla A ver si tengo suerte Estas navidades con Jum Y en Antica lo hacen ¿Harán el evento este en Antica? Sí ¿Tú crees? ¿Tú crees que lo completarán En Antica el evento? Sí No creo Si en ese evento Estaba yo, sí ¿Sí? En la mitad de poblado de Antica En Antica lo completa ¿Qué le dejaste el otro? Acá lo vendiste A uno lo vendí Y lo dejé al 6, 5 Al 6, 63 Al 5, 63 O sea No, no No burateé tantos levels Le burateé menos de 40 O sea No No fue tanto Si no lo compré por level Si no por skills Lo compré por los skills Porque el otro no tenía skills Madre mía Madre mía Es que puta Axe Bueno, bueno, no tenía más... Buena, ¿no? Ya me gusta, no sé qué dice, ¿qué tenía salida? Eso es mejor aún, ¿eh? ¿Qué pasa, pero no te puedes? No quiero usar Supreme. Pero tenías tres nada más, o sea... ¿Cuánto tienes menos? No importa los skills. A ti te hace falta más skills. Qué bueno. Qué bonitas palabras. Cuando tienes manos... Ese es el problema, por eso cogí skills. Qué malo. Hostia, ¿viste? No se va al norte, pero sí se iba contigo a la derecha. Bueno. Hostia. ¿Cuál fue la máxima hostia? 3.444. Pues no está tan opelcar este. Tengo que ver la de Jumberto. No recuerdo cuál fue la hostia más en donde que tengo Jumberto. Pero ha subido. ¡Ue! 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 Ahora ya no. No la tengo. No la tengo, cabrón. Creo que te cura solo. ¿Te cura solo? No, sí, no. Pero sí. A ver, cuando meto Luxury Grand me curo mucho, ¿no? A ver, también debes decirte que me estoy soltando, Lupita. Y voy solo con el Ibliss de la espada. O sea, poseer no vale del arma. Ha sido ahorro. Qué bueno. ¿Qué skill tiene? 122. Sí, se me da el Fierce y el Club, ¿no? Aquí está el Axe, cabrón, ¿no? Ahí está la H, arriba. No contestes. Te salió el anuncio. Puta. ¡Hostia! ¿Qué es todo eso? ¡No! Bueno, me gusta más así. Ya se tú ya. Yo lanzaré el que me apetezca. ¿Qué tal? Bueno, tío. Sorry, disculpa. No quise decir nada. Ahí está. Tengo el ganillo de estado, también te digo, ¿eh? ¿Quién es de la zona de Ferrol? Soy de la zona de... De Pontevedra, Pontevedra, Tui, Porriño. Poco delay. Te he contestado lo siempre. Estoy flipándolo con el EK nuevo. Y con su nueva... Axe, tío. Es un buen juguetito este chave. Es un buen juguetito este chave. ¿Qué skill tienes? 122. Ahí arriba lo ves. Bueno, 197 pone ahora, pero... Vale, es que no tengo el margen de una muerte. Me muero una vez y los pierdo. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Pero bueno. A ver, en verdad con el Drissile tampoco iba tan mal, ¿eh? Le volvía mucho daño, también. Pero así, con el doble Live Bleach, su puta madre. Yo no sé qué potencia la esta. Igual debería cambiar la... 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 La build. Igual llevará una build de pochísima. No, 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 no. Lo que es. ¿Estaba para ti? No. El del norte es el que estaba para mí. Gracias. No, tío. Me gusta que intentes cosas, porque es gracioso. No, no, no. No intenté nada. Ahí no intenté nada. En la anti-dorsi, pero esa no. Mola, porque olvidas lo anterior e intentas lo nuevo. Estás en plan... Full concentración. Está bien, está bien. Estás haciendo mejor player. Esa es buena. ¿Vienes? No. Bueno, chao. Bueno, chao. Una web. Me ha gustado. Sí. Enhorabuena. Ogo, mira que estaba en la ventana de la derecha. No, don't worry, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tuyo? ¿Cómo vas tú con el tuyo, tío? ¿Cómo vas tú con el tuyo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? No. No. Sin avance de tesoro no puedo jugar esas dos últimas semanas, pero ya tienes el PC, ¿no? Y sin fallas en la pantalla, ¿no? 529 está bien, 529 está muy OP, por eso duele las muertes. Qué mala suerte, joder. Sí, el fallo por ahora. Pues mareo. Me cago en la puta. 2300, chaval. Espero que no me vuelva a pasar, ojalá no, tío. Ojalá no. Javier Huerta, si estás notando el evento. Quizás que no hay evento. ¿Qué evento? ¿Hay evento de algo? No hay evento de nada, ¿no? ¿Qué evento hay? ¿Qué evento? ¿Qué evento? ¿Qué evento? No sé qué evento o Javier. Sí. ¿Actualización de drivers? Sí, los drivers deberías haberlos actualizado hacer muchísimo. Y el Cambly haces bien cambiárselo, tío. Uno nuevo, más mejor, porque los standards han cambiado y yo que sé. Mira, justo los dos postes que tenía libre quedaron ahí. No sé. Uy, no sé qué. No sé qué. No sé. Bueno, no sé. Vamos a seguir con los Nagas, tío. Esto no. Ah, sin más. Hacemos A ver, hacemos un caca más En Rao Pero de aquí a que ves los Creepwardens, te puede dar la mala Te puede dar la muy mala, chaval Ah, no estaba confundido Pensé que hiciera el suelo del tier No, 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 no soy No, 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 molaba, haría, pero no Lo del tier bus, que significa Que todos los sitios van a tener tier 2 O van a sumarse plus 2 Si tienes un tier 2, te lo ponen al 4 Si tienes un tier 1, te lo ponen al 3 Si ese item lo puede llevar, claro No vas a tener unos Gilest y el 4 La putada, eh, no voy a tener unos Legs con tier 4 Porque todos los Legs que tengo son clasificación 3 Que putada Como en el ciento Si se suma Se suma, o sea, vas a tener unos Gilest y el 4 No creo, eh No creo que se suma unos Gilest y el 4, eh O sea, no creo Si tienes clasificación 2, te quedas en 2 Da igual la clasificación del item ¿De verdad? Que puta locura Eso sí que es inesperado O sea, que voy a tener un Solfulest tier 5 Pero, no tiene sentido porque el tío no da más No creo, eh Son clasificación 3, son clasificación 3 No puede dar más No, pero no quiero que te sume el porcentaje, eh Taje Es decir, bueno, es casi un 2 Es casi 2 Es menos Es menos de tier 5 Tío, no sé, no sé, no sé Por eso No sé, no lo sé No sé, tío, no sé No sube dos tiers Si es difícil, sería un porcentaje Eso lo sé Pero que equivale a un 2 Equivale a un 2 Casi al tier 2 Más o menos Sí Ya lo han dicho Hostia, qué bueno Pues va a ser una puta locura O sea, va a ser una puta locura Entonces Mis Solfulest Chaval, van a reventar cabezas Mira, es que te den mal No, no, no El tier 0 es como tier 2 Tier 0 es tier 2 Pero no creo que una plata de armor sea tier 2 Chicos Pero no me tienes en el tido, ¿no? Que así es a todos El viernes Eso es para que la gente me se meta en la forja Sí, sí Sí, sí Yo voy a coger más tibia coins Porque se viene, chaval Eh, y si hacemos una oferta especial por la forja, ¿o qué? Hacemos oferta especial por la forja Mientras dure el evento todas las TC's a, yo qué sé A 20 euros, las 2.50 Podríamos hacer una ofertilla, ¿eh? Podríamos hacer una ofertilla Con la palabra forja Las TC's te salen a 8.9 durante ese fin de Eso es ese fin de, ¿no? Hombre, se ha quedado la folla Es del... Del 12 al 15 Esos 3 días las TC's a 8.9 para todos A 20 bolívares Te pago yo porque me las lleves Te pago yo porque me las lleves Bueno ¡Qué gracia! Eh, te la debía Ah, te vuela, ¿no? Podría ser buena, ¿eh? 8.9 las TC's Ese fin de, ¿o qué? O que no pague por Paypal Ah, por Revol Digo, por Bezum Esos para los que usan por Bezum Puedes ser buena esa, ¿eh? ¿Y eso, tío? Hombre, claro Todo lo que sea ayudar al pueblo Pues... Dígueselo, amigos y familiares Con la palabra Con la palabra tears No, con la palabra forja Las letras te salen 8.9 Por Revolute Y... 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 Y nada Qué suerte tenéis Ese fin de Pero tienes que decirla en el chat Y después escribirla en el chat ¿Algo más? ¡No! Hostia, me voy a dejar de que subiera Forja, con la palabra forja No, no Cuando me vas a echar a comprar, cabrón No, ahora Alguien se acordará y me lo dirá, ¿eh? Y le haré el precio Solo tres días, ¿no? Del SDS del viernes Y del SDS del lunes ¿No? ¿Qué? Del SDS del viernes Hasta el lunes Sí Mientras el evento está activo Del SDS del viernes Al lunes TDS 8.9 Chavales Con la palabra forja Buenas, crack ¿Alguna recomendación para subir level rápido? Soy truera de 210 Un dúo en booster, spectres y un prey Y un full team hunt en catedral Con un prey Y boost Ahí sube Si no tienes team hunt Estás un poquito más jodido Así que puedes ir a otros sitios A cazar, solo hunt Pero es que ya no vas a subir tan rápido Ya no vas a subir tan rápido Buerellenas Buerellenas no es mal sitio Aquí no es mal sitio Si empiezas a alcanzar avalanches Ya no vas a ir de arriba Hostia, bueno Ahora ya no Ahora hago este Recordar para el día 12 Escribir forja Yung para descuento en TCS Ahí estamos Ahí estamos Buen descuentito, eh Porque este evento tendría sentido O sea Mi descuento tendría sentido después ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué? Porque es cuando se va a entrar el mono De tener tier Pero bueno No pasa nada Contar con que os va a entrar el mono Y ir comprándolas ya, ¿vale? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Entra ahí dentro ¿Qué pasa? Lo intenté ¿Me intentaste? No se va a llamar igual Pero bueno Bueno, que ya has decidido el nombre No, tío No, tío, no Creo que me voy a llamar Killer Prop Killer Jun Me pudo llamar No, Killer Jun No, tío Estaba bastante guapo El este El EK este Chaval Mete buenos piñazos Albek No, no, eso Bueno, da igual No, no, no Eso, probar mi H Suena feo Trabajar Venga, mañana a las CS Quedamos entonces No, me muero No, mañana a las 12 Mañana a las 13 horas Escapas dos horitas Y vamos a probarla Ok, a las 14 horas A ver cuánto tardo en matarte Digo Por los viejos tiempos, tío Corre, 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 corre De uñita, bro No Casi Trabajar Vale, mañana a las 13 horas Ice Library Con Albek, chavales Sí Qué grande, tío El puto Albek nunca defrauda El Albek nunca defrauda El cabrón, eh Hace una semana estaba Retire Y ahora lo tienes full activo En el chat, cabrón Apúrate Me apuro Casi no lo tengo Te lo dije ¿Y por qué no haces tres diagonales? Hola, 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 hola Perdón Tenía la mano Tenía la mano ocupada Haciendo Gran Ico Dios, chavales Estoy más fuerte que el atún Betún Vinagre No lo sé Nos quedan 13 minutos, chavales Y dejamos el EK Hoy le hemos dado duro este EK Hemos subido casi dos levels con él Pa' que veáis que se puede Y me Puedo comprar TTC Sivo México Poder, puedes El problema es que Acepto Revolut Paypal Y transferencias Contando que no tienes Bithum Problema la comisión Problema la comisión Javier, tío Es la puta comisión Porque el Paypal Porque el Paypal se queda muchísimo Entonces ahí No sé cómo podemos hacer Y de esperanzas de lotear una Magic Hub Llevo 84 gil Bueno, conozco a alguien A ver si se queda ahí castigado Mi Binance para cuando Debería meter Binance Pero es que eso de que me paguen en cripto Me va a traer un dolor de cabeza nuevo Y llevo dos meses de autónomo Y es mi primer trimestre Y estoy un poquito agobiado Y me acaban de mandar una notificación Que no entiendo Y la gestoría hoy no abre Porque es estivo en mi pueblo Y creo que es una notificación Creo que es una notificación Que deberían atender rápido O sea, rápido De muy rápido ¿Recuerdas, Tonchi, que te dije que igual ¿Recuerdas la conversación con el ordenador? ¿Y las prisas? Vale Pues igual se me va la puta todo No te creo Sí Es la notificación que me llegó hoy ¡Sí! Es la notificación que me llegó hoy Que hay un error de forma en presentarla No, pero sí Tienes tiempo, tío Va por orden de llegada Y este orden de forma Me pone a la cola Yo creo que la perdí Como las entradas de Magic Dragons ¿Algo más me puede salir mal? Pregunta, no sé Yo lo tengo aquí Café con colacao Me encanta Sí, pero yo no tengo La cosita esta que calienta Da igual, no es tan OP No está tan OP No está tan OP No está tan OP Pero si mantiene el calentito Sí, lo mantiene Me lo está manteniendo No, está fresco Pues la taza nada más Está fresco Al ser, si es en cristal Lo mantiene muy bien Si entras en porcelana Ya F, F Ya es más Sí que te lo mantiene más Te lo mantiene un ratito más Pero no mucho más Y me das esperanza Para lotear un Magic Gun No creo que vas a lotearlo Tengo un colega Que lo mató mil veces Y loteó una O eso fue con las Spikes O sea, creo que No, 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 no Debería de estar bien Corre, 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 corre Corre, corre, corre De uñita, de uñita Qué bueno soy, chaval No seré el próximo Estoy hasta la nariz De limpiar los slimes Es que Según día más La de Yellow Tux Creo yo Creo que Nos quedan 10 minutos Buah, chaval Estoy hasta la polla De estos Chars Pero bueno Hostia, el problema Es que tú no tienes Esta mina para cazar ahora Ah, pero vas con el ED Y yo voy con el RP ¡Sí! Espera, te lo quito Sí, te lo quité ¿Viste? ¡Guau, chaval! Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta Yung, yung Viste, eh Nadie confiaba en mí El MS no sabe Que son las UH No, tío Chaval Llevo 300 Supremes Gastadas aquí Como un perro Me tiene con la lengua Por fuera Pues no lo hago eso A ver A ver Pon las UH Un GPI a 3000 A ver, ¿qué pasa? Anda, anda Ponla en un K Busca 9 minutos No, vamos a Vamos a tener la fiesta en paz No me seas Anda, anda Ponla en un K A ver, ¿qué pasa? Un K Ya Te voy a dar yo A ti Aca ¿Qué pasa? Ahí tienes M... 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 Está rompiendo La ley M... M... Dios Que poder Madre del amor Hermoso, chaval Ha subido la experiencia ahí Que nos da la puta pirola ¿A cuánto vamos? A 4,5 Pues no, no ha subido Te tiro guacho Estoy sin guaches, tío ¿Qué quieres, gato? Venga, vamos Si es permiso Venga, vamos Vamos Ah, gato Ah una vuelta sin watcher una vuelta sin watcher sobradisimo chaval vamos siiii no que no tengo anillo no 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 yo quedo profe tío hostia siiii estás bien si vamos si es que llego tío esto es rápido voy voy no estás tarde hostia oh siii vamos venga pégale uno por más no ahí no dios que potencia y decano chaval flipas no me está tirando waches me muero estamos bien si si puto shock este tío eh eh gatito 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 ves a mi gatito que bonito me encanta que le caicen así cuando le das un pez es que no aceptamos nunca wow siiii la bichota no tengo ticho no tengo que asaltar y comme caz eh eh gato que mi gato quiere que le dé atención tío no puedo hacer tu cosas a la vez bueno de lápiz es que no hace falta el tamo nunca aunque vi un flujo entonces en su güzelita tu morro sí es que me quiere matar me quiere puto matar Sí, sí, claro. Este puto M.S. No está conectado. El gato no da profil, que es diferente. El gato no da profil. No, el gato da cakes. ¡Sí! ¡Venga, más! ¡Vámonos! El gato no da es, ¿no? El gato se echa cakes. Es muy cabrón, porque se pone aquí encima y tengo los cakes. ¡Bum, pam! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡No! ¡Sí! Tal vez. ¿Qué tal va a pasar? ¡Pasa! ¡Corre! ¡Corre! Mira, el gato, o sea, si lo engancho del pellejo con la boca, se queda muy paralizado. Mirad. No, que es muy peludo. No me gusta un pan peludo. Vamos a hacer la tasa ahora del The Monster. ¡Sí! ¡Qué guapo! Y hay que hacerle el mutagen otra vez. No de las lab, ¿no? Me quedan cinco minutos. Ok, son dos vueltas. Creo. A ver, déjame que lea. No queda de bus. Uno. No, no, no. Es de chulas pulls. ¡Hijo de puta! Y se queda en plan. ¡No puedo pasar! Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, na. Último pull. ¡Vámonos! Bailando. ¿Por qué sabiendo que es tan mal el día? Morda el gato el pollo y terminamos haciéndolo? No sé. ¡No, no, 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 no! Lo tenemos ahí. Lo tenemos, lo tenemos. ¡No! ¡Sí! La última pull y la última muerte de Tonchi. ¡Vámonos! Y el bus se acabó. Pues nada, chicos. Hoy hemos hecho como 30 cagas de experiencia con el EK. Nuevo. No está mal. No hemos bajado skills. Y aún no le hemos elegido nombre. Así que habrá que elegirle nombre.